Quienes apoyamos en el proceso interno del partido Morena a Marcelo Ebrard hemos sido muy respetuosos del partido y estamos a la espera de las decisiones que se tomen. Así lo señaló la diputada Marisol Carrillo Quiroga. Lo que sí creo es que es increíble que todavía no aprendamos a resolver los asuntos al interior del partido, agregó. Nosotros estamos siendo muy respetuosos, estamos esperando y pues vamos a ver, vamos avanzando, somos morenistas por supuesto y pues seguramente va a haber una decisión, ¿no? Todavía, ¿cuándo? No lo sé, pero estamos siendo, como ustedes lo han visto, muy respetuosos de la decisión ahora sí que de la candidata, de la coordinadora de los trabajos y pues es esperar. ¿Siguen con Marcelo o se separa ya de Marcelo? No nos hemos separado, no hemos estado todavía siguiendo totalmente el trabajo, pero más bien estamos a la espera de, pues ahora sí que de una determinación, de una decisión y sobre todo hemos estado muy, muy respetuosos, tan respetuosos que yo comenté hace poco, es increíble que todavía no aprendamos en Morena a resolver los asuntos en el interior. Sí, por ejemplo Marina, que bueno, era la reina del mundo mundial y ahora es lo peor. No, no, o sea, a ver, finalmente es morenista, finalmente tiene un derecho, pero yo creo que desde decir que no, eso sí es, eso queda en el interno. Y la unidad no va a ser tirándole a todos los demás, ¿por qué? Porque cada quien va a tener su bando, no podremos coincidir. Sí, está bien, eso es normal, pero tampoco por no coincidir, nos tienen que sacar, casi expulsar y no, la unidad consiste en respetar las diferencias de los demás y hacer unidad para que nos vaya bien el año que entra. Gracias.